Ya no voy a poder llevar a cabo una reforma en esta materia por dos razones. Una, porque hice el compromiso de que no iban a cambiar las reglas para el funcionamiento de los bancos. Lo hice desde la campaña y lo estoy cumpliendo. La otra razón es de que ya no se puede aprobar nada en el legislativo porque hay un bloqueo permanente de los legisladores opositores a nuestro gobierno. Sin embargo, sí podemos ver los abusos, porque una cosa es el marco legal y otra cosa es de que se esté abusando, incluso que se caiga en actos ilegales. Eso lo tiene que ver la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, eso lo vamos a revisar. Y en lo que corresponde al Poder Judicial, pues se necesita también una reforma. Hay hacia adelante cuestiones pendientes. Era mucho el rezago. Encontramos un gobierno podrido e iniciamos un proceso de renovación, de purificación de la vida pública, de combate a la corrupción, pero era mucho. La corrupción era el principal problema de México. Y todavía no se termina de limpiar. Sobre todo está como asignatura pendiente la reforma al Poder Judicial, porque impera la corrupción en el Poder Judicial. Hay, como siempre lo digo, honrosas excepciones.